Una tónica que se evidenció a lo largo del país, largas filas en los cantones de reclutamiento para eximirse del servicio militar. En Osorno no fue la excepción y en la oficina ubicada en la Galería Catedral se veía la misma situación, principalmente porque este miércoles 20 de noviembre vencía el plazo para realizar este trámite. Los requisitos para eximirse del servicio militar son ser declarados no aptos por imposibilidad física o psíquica, según lo disponga el reglamento, ser miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el personal de Gendarmería de Chile, también a quienes el cumplimiento del servicio militar ocasiona un grave deterioro en la situación socioeconómica de su grupo familiar al ser la principal fuente de ingreso, quienes contrajeron matrimonio, que tienen vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente, quienes han sido condenados a pena aflictiva, salvo que la Dirección General de Movilización Nacional los considere moralmente aptos, y los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el cuarto grado inclusive, de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política. Muchos jóvenes o sorninos expresaron el porqué el querer eximirse de este proceso. Salir al tiro, no lo quiero hacer para nada. ¿Por qué? Porque no están mis ideales, lo que hacen ellos es totalmente en contra de lo que yo pienso. ¿Cómo qué? En el actor que tienen, que se rebelan contra el pueblo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque quiero estudiar en Valdivia, quiero ser profe y quiero evitar perder un año de eso. Sí, también me lo vengo a sacar. ¿Por qué? Por la misma circunstancia, o sea, quiero entrar a la universidad y sería como echarme un año para ahorrar tiempo. ¿Qué opina del servicio militar, del actor que tienen las fuerzas policiales? Que está bien, aunque están siendo un tanto exigentes en cuanto a obligar a la gente cosas que no quieren hacer. Para los padres también se transformó en un trámite tedioso, ya que muchas veces deciden acompañar a sus hijos al cantón de reclutamiento, un proceso que debiera, dicen, ser voluntario y por vía internet. No me parece bien, prefiero mil veces que siga su estudio, ya que está estudiando en el INACAP, así que no, prefiero eso, que él siga su estudio. Este es un trámite tedioso, ¿no debería ser voluntario el tema más que obligatorio? Debería ser voluntario y debería hacerse más que nada, a lo mejor ahora por internet, que está todo en cuestión de internet, antes de venir acá y hacer una mesa fila. Quienes quieran eximirse del servicio militar por estudios deberán esperar hasta febrero del 2020 para revisar las listas definitivas de los llamados y en caso de estar en el listado deberán presentarse con sus razones en el mes de marzo del 2020. Finalmente, dada la alta demanda de jóvenes que acudieron a los cantones de reclutamiento para eximirse del servicio militar, la Dirección General de Movilización Nacional informó que se extenderá el plazo para presentar las causales de exclusión hasta el próximo 30 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!